¡Hola, hola! ¿Cómo están? Empezamos. Hoy día tengo para ti algo sensacional, algo que a mí, cuando lo entendí, empecé a avanzar de una manera distinta. Y hoy lo quiero compartir contigo. Te voy a contar de tres cosas que tienes que dejar ir ya, 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 ya mismo de tu vida. Tres cosas. Así es que atención con eso. Para ti, que estás viendo el vídeo, acuérdate de suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones. Mi nombre es Carla Ramírez Rey y estoy feliz de compartir contigo este espacio para que hablemos de temas de crecimiento personal, de temas que nos ayudan a crecer. Te cuento un poco de todo este viaje que he hecho en la vida, recabando información, estudiando, y donde yo, de una u otra manera, empecé a transformar mi vida. Y hoy la quiero compartir contigo. Así es que hoy te voy a compartir tres cosas que tienes que dejar ir ya de tu vida, pero ya de tu vida, si quieres que las cosas empiecen a cambiar. ¿Estás listo? Pues vamos con la primera. Muchas veces nosotros de una u otra manera nos aferramos a situaciones, a personas, a cosas que a veces no siempre nos suman. Muchas veces nos restan. Algunas veces no las identificamos, otras sí. Y cuando las identificamos decimos ¿por qué no hacemos nada? Hoy te voy a dar tres de las cuales tienes que estar muy alerta si te están pasando a ti, para que las dejes ir si realmente quieres llegar a otro nivel. La primera. Tener expectativas realistas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes expectativas poco realistas? Que es lo que normalmente es el error. Tener expectativas poco realistas. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Que digas, ay mira, voy a empezar la dieta el lunes y me voy a bajar en un mes 20 kilos. Y tú dices, ¿a dónde vas? ¿Cómo vas a hacer eso posible? Entonces tú ya estás entrando sintiéndote derrotado de lo que va a pasar porque en verdad eso no es posible. Y si no, pues saludablemente hablando, pues complicado, ¿verdad? El punto es, ¿qué pasa cuando tú también empiezas una relación y ya te metes en el cuento de Disney y guay, no sé qué? Y luego viene una desilusión tras otra desilusión. ¿Por qué? Porque no estás alerta, porque no viste, porque no estás ahí con todos tus sentidos listo o lista para poder hacer el siguiente paso. Entonces, cuando tenemos expectativas pocas realistas, cuando tenemos expectativas poco realistas, tenemos un problema. Ojo, que eso no quiere decir que no tengas claro, que no tengas metas ambiciosas. No es lo mismo, sino cuando tú mismo te estás autosaboteando. Entonces, cuidado, pero cuidado con esto. Nos puede pasar a nivel profesional, a nivel personal, en tus relaciones de pareja, en fin. Mucha atención. Ojo, para los chicos que si tú estás en el cole y estás viendo este video, es como decir, ¡Ay, no hay problema! El viernes no estudio, el sábado no estudio y el domingo antes de dormir repaso todo para el examen que tengo el lunes y sé que lo voy a hacer. Una vez más, un ejemplo de expectativas poco realistas, ¿vale? Porque eso no va a pasar. Lo más probable es que te acuestes angustiado porque no sabes para el examen. Igual, una en otra mala tras otra porque simplemente te metiste una idea en la cabeza que no tenía un sustento, ¿vale? Así es que eso, sácalo ya, ya, ya misma de tu vida si quieres cambiarla. Mira, todos hemos estado en algún momento haciendo esto, pero ya te digo, cuando tú lo identificas y lo sacas, realmente las cosas cambian de una manera impresionante. ¿Estás listo? Y luego vamos con el paso número dos, la segunda cosa y es, deja ir el orgullo. ¡Ay, cómo pega esto! Yo recuerdo que en algún momento de mi vida era así, como muy orgullosa. Y eso a veces hacía que yo me pierda muchas oportunidades, hasta cuando ya comencé a entender esta información, los temas de crecimiento personal y cómo se venían las cosas. Y ahí recién comencé a abrir mi mente, abrir mis oportunidades y es cuando las cosas comenzaron a cambiar. A veces hay personas que tienen resentimientos, hay personas que simplemente dicen, yo no quiero compartir con esta persona, cero tolerancia. Y a veces hay muchas historias de vida, ¿vale? Hay muchas historias de vida. Si tú tienes una historia de vida que quieras compartir, escríbamela en los comentarios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces por orgullo perdemos oportunidades. A veces por orgullo perdemos la oportunidad de, tal vez, de contentarnos con alguien, de decirle a alguien te quiero, de poder pasar tiempo con otras personas. Y esto, a la única persona que le hace daño es a ti misma. Porque, por ejemplo, tú puedes estar súper molesto con alguien y decir, nada la quiero ni ver a ella ni a él. Y la otra persona ni se entera porque también anda en sus rollos, anda en su vida. Y tú estás alimentando, alimentando, alimentándote de qué? De sensaciones que solamente te traen emociones que te bajan la vibración, que te ponen una sintonía súper triste, que te ponen simplemente a creerte que no eres lo suficientemente bueno o buena. Y eso no suma. Así es que, atención con eso, deja el orgullo de lado, a un costadito. Déjalo pasar. Punto número tres. Y esto, señores, a veces es el que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto se refiere a las personas que buscan siempre controlarlo todo. Todo. Quieren saber dónde está todo, todo, todo. Y están siempre buscando qué controlar todo. Cuando tú estás ahí buscando qué controlar todo, lo más probable es que cosas se te escapen. Porque tú no aprendes a delegar, no aprendes a confiar en los equipos de trabajo, no confías ni siquiera en tu propia capacidad de decidir que sí y que no. Cuando estamos en esa sensación de controlar todo, y estás llenando de responsabilidades, llega un punto en el cual ya no das más. Te paralizas, te sientes súper cansado, súper cansada. Y si tú estás en algún trabajo tradicional, pues llegas a una saturación. Y si eres emprendedor y estás trabajando por tu cuenta y queriéndolo hacer todo, lo más probable es que el éxito se te sea esquivo. Porque no vas a tener la fuerza suficiente para hacer las cosas. Así es que muchísima atención con eso porque tienes que ponerte en esa sintonía de no querer controlarlo todo. Delegar no es malo, es bueno, más bien a ti te da la posibilidad de confiar en tus habilidades y confiar en la capacidad de las personas que están alrededor tuyo para que puedas hacer las cosas. Esto es mega importante. Aquí te dejé tres tips, tres tips súper buenos. Me los habían pedido por interno gracias a las personas que me escriben por redes sociales. Tú también me puedes escribir ahí de qué te gustaría que te mande el video y te lo hago con mucho amor. Así es que ya sabes, mucho amor para ti. Acuérdate que eres un ser de luz, un ser de amor, que tengas un gran día. Mucho amor para ti. Un beso y nos vemos en el siguiente video. No te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita de notificaciones. Chao, chao.